En el euro no voy a hablar mucho porque con el caileo tenemos una mitad, un trabajo que hemos desarrollado dos años y medio, con el cual siempre hemos tenido diálogo permanente, obviamente también con Marcele y con Matías que nos va a llegar mañana, Matías Enjo que también nos va a estar colaborando, y bueno, estamos convencidos de que la defensa es lo que nos va a dar resultados a mediano y a largo plazo. Se viene un nuevo desafío, se viene un nuevo campeonato, pero lo más importante es también que el torneo con dignidad, con la gente en alto, y bueno, sabiendo que se se deja todo en la cancha, después no podemos mirar todo en los ojos, porque en la medida creo que todos hay que decir, y por eso yo no tengo nada que decir, también lo digo, porque todos los jugadores de Alú y van a entrar en toda la cancha, han tratado de hacerlo mejor, tal vez nos faltaba alguna respuesta la pregunta es muy puntual, pero todos saben lo que han dado y lo que pueden llegar a dar, aún más. Y bueno, la verdad es que también es que el torneo, el torneo es todo el torneo, lo tenemos que decir, que son personas del club que tienen del club, que son luchas de Arubio, que creen que Arubio tiene que estar mucho más arriba, porque estamos conocidos, que tienen que estar mucho más arriba, que también no estar acostumbrado a pelear abajo, no condiciona esta situación. Pero bueno, ahora que con tu pase que estamos acá, hay que salir de acá.